Estamos nuevamente en el segmento de las entrevistas y la nebulosa, el misterio. Aquí entra hoy en la producción. No hablamos de una pareja como Victoria o David Beckham, no hablamos de Angelina Jolie o Brad Pitt. Hablamos del Tom Cruise argentino y de una mujer que está hoy mejor que lo que yo la he recordado siempre. Estamos hablando de Adriana Aguirre, el fuerte aplauso para ella, y de Ricardo García. Te voy a hacer una pregunta a vos, Adriana, pero de dos formas distintas. ¿Cuál fue el peor momento de tu vida, o dicho en otras palabras, cuando conociste a Ricardo? Bueno, fue uno de los peores momentos de mi vida. Cuando ven a tu pareja por televisión, ¿qué le decís a la gente que dice mirá el papanata este, la mujer que tiene? ¿Estás de acuerdo con la gente o salís a defenderlo? Bueno, yo lo defiendo siempre porque es mi marido, porque lo amo, porque lo elegí, por un montón de cosas que tienen que ver con el afecto. Pero a veces realmente es tan papanata, de verdad, que es como que me da cosa. ¿Qué te sedujo de él? Bueno, me causó mucha gracia las imitaciones cuando un día me dice, acércate, acércate. Digo, ¿qué me va a hacer? Me va a dar un beso, una cosa así. Habíamos salido 20 veces y nada, ni un pico. O sea, a esta altura del milenio, es casi imposible. Y bueno, nada, es como que acércate, 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 me acerqué, me acerqué, me acerqué y me empezó a imitar a Julio Iglesias en el oído. Y digo, este tipo está loco, algo le pasa. Un pico, nada. Pero Julio Iglesias ya empezó con eso. Fantástico. Yo les quiero contar una cosa muy íntima. Yo no conozco a Ricardo García fuera de lo que es el aire. La verdad que es un tipo estupendo. Me da un tipo humilde, un tipo, bueno, fachero, galante. La pregunta es, ¿por qué quedás como un pelotudo siempre en televisión? Si vos temerás en hacer algo, pero sos un tipo copado. Es el personaje que hace. Es un personaje. Claro, totalmente. No es así, en realidad. Es que lo que pasa es que a mí me encanta quedar como un pelotudo, porque bueno... Es un personaje, le decimos. Sí, formamos parte de una comunidad, en realidad, ¿no? A ustedes les digo, por primera vez vamos a tratar de conocer a un Ricardo García sin pedirle que haga imitaciones, sin pedirle que haga esos desmayos en cámara. Lograr eso va a ser como un milagro. Va a ser como un milagro, pero estoy dispuesto a hacer ese desafío. Primera pregunta para Ricardo. Ricardo, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Ricardo García hoy? Yo me dediqué a muchas cosas, Chiche. ¿Estás hablando atrás con algún sedante o...? No, no, no. Tomo pastillas, pero para dormir, como el 90% de la población. Llegamos en esta línea sin desbarranquear. Sí, 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 exacto. ¿Qué hacías? Bueno, yo antes me dedicaba, fabricaba perfumes, exportaba perfumes. Después tuve un hotel de pasajeros en la zona de Recoleta. Me puse con un agente en la provincia de Santa Fe. Te voy a pedir que hagas imitaciones, me parece. Son más graciosos con eso, Ricardo. ¿Nos podrías hacer una imitación de Sandro? Sí, cómo no. ¿Cómo sería una imitación de Sandro? Trigal, donde mis manos se dilatan. Para atrás que me está acá. Se comprimen y arrebatan con el pan de tu trigal. Bueno, ahora se me... Trigal, mi trigal. Ahora se me hace... ¿A Sandro? Ah, ese era Sandro. Ese era Sandro. La pregunta por eso, ¿por qué yo le hago imitar a Sandro? Porque estoy haciendo un estudio. ¿Quién sería Ricardo García si Sandro no hubiese existido hoy? ¿Sería imitador? Porque es la única imitación que le he visto hacer. Yo imito a varios cantantes. Les imito, por ejemplo, a Sandro. Sandro. Sí, ya está. Sandro. De el acto fallido. Vamos a... En un ratito vamos a seguir con más imitaciones. Señor director, vamos a una pausa y en instantes, Adriana Aguirre junto a Ricardo García se somete yo... Diga la máquina la mentira. La risa es bella, continúo. Pausa. Lo que ustedes están viendo en pantalla, sin duda, es el programa La risa es bella y esta es la máquina la mentira. La máquina, si vos mentís, una descarga de 220 volts hace merma en la cabeza. Guarda el micrófono. O sea, usted que está con la tecnología, me donardo para. Si tenés dignidad, echate. A vos te diga. Vengo familia, chiche. Y bueno, entonces acá lo de ahí. Porque está bien cojo. Voy a perder en cualquier momento, si sigue así, porque se me está mirando las lolas de debancha. Primera pregunta de la máquina, la mentira para Adriana Aguirre. ¿Es verdad, Adriana, que te llamas Zulma? Sí. Ahí está, perfecto. Se rompe las timpas en esa parte. Sí, para que ya me hiciste una carita. Si vos me hacés eso, que esto no es creíble. O sea, me hacés carita de... No. No te metas. Tuviste un poco fantástico. Esto es serio. No me arruiné. No, no, pero quedate tranquila. Es mi momento, te callás. De verdad, porque te juro que salto en palomita y te cago trompada. Sí. Porque este es un momento... Te apoya, te apoya. Este momento fue una cosa de serio. ¿Usted admira a Carmen Barbieri? Sí. Está mintiendo. ¿Te excitás con Ricardo García? Sí, a veces. Perfecto. Hasta ahora no estás pegando ni una. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Adriana Aguirre, ¿tuvo sexo por dinero alguna vez? Eh... Oh, lo estás pensando. No. Te reitero la pregunta. ¿Tuviste sexo por dinero? No. ¿Qué es esto? Adriana Aguirre, atención con esta pregunta. ¿Alguna vez le fuiste infiel a Ricardo García? Nunca, no. No sé cómo puede ser esto. Se me movió el sombrero, me parece. Te reitero la pregunta. ¿Alguna vez le fuiste infiel a tu marido? Eh... No. Bueno. Esto... Bueno, eso no vamos a ver. Esta máquina tiene una falla. Yo te digo que mandarla a revisar. ¿Servis? ¿Servis? A ver, te pregunto. Para vos, ¿esta máquina tiene una falla? Y sí. La máquina no tiene ninguna falla. Vamos ahora, primero, a dar un aplauso a esta gran mujer, Adriana Aguirre. Que se sometió sin purito a que la máquina da mentira. Y ahora sí, tengo ganas de hacer algo creíble. O sea, quiero cerrar el programa con un Ricardo García, el que conocemos todos. Ricardo, lo que yo quiero hacer, hoy hablé con el equipo de producción, es hacer una ida del programa, pero creíble. O sea, estás enojado de verdad. Vamos a tratar de inducirte a que te enojes y que sea por primera vez creíble la circunstancia que estás viviendo. Señor director, hasta acá hemos llegado con esta entrevista y les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, Ross. Ahí tendrías que calentarte. Vas, toma dos, no lo entendiste. O sea, necesito que digas, perdón, Chiche, yo no estoy muy conforme. Y que te hagas el enojado. Vamos a tratar de que sea creíble. Gracias, señor director, gracias a la gente. Esto ha sido la entrevista. No entiende. Bueno, Ricardo García, ¿estás enojado por algo, Ricardo García? En este momento no, pero me puedo enojar en cualquier momento. Es lo que te estoy pidiendo hace dos meses y medio. Enojate conmigo, por ejemplo. ¿Querés que te diga algo? No, 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 yo te digo. Tonto. Lo que pareces es un tonto. Sí. En realidad no soy un tonto. Sí, yo te digo que sos tonto. Sos tonto para no me dejaste hacer una nota a Adriana Aguirre. Lo que pasa es que ella tiene que hablar. Un tonto y un metido. Y un metido. Ella tiene que hablar cuando yo le permito que hable. No puede hablar en cualquier momento. Es que es machista, ridículo. No puede hablar en cualquier momento. No puede hacer, o sea, yo tengo que hacer lo que haces vos en la radio, que la recontra cagás a pedo a todas las chicas. Lo cual me parece maravilloso. No te permito lo que me estás diciendo. Pero nadie me parece maravilloso que la cagás a pedo a todas las chicas. Te permito. Carajo. Yo te estoy hablando bien. Te estoy hablando bien. Te estoy hablando bien. Empecemos. Acá estamos tranquilos y estamos en la situación que... ¡Dios mío! Pero qué raro. Estamos en la situación de tranquilidad. ¡Pare, no, papá! Pero por favor, no, quita. No me arrojás el mundo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Para mí! ¡No me llaman a tu lado! ¡Están deslizadas! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Esto va a seguir adelante! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta por favor! ¡No agarra de la pelota! ¡Mira, papá! ¡Oh! ¡Uy! ¡Producción! 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 ¿Qué es eso? ¡Para en esta gente! ¡Producción! ¡Para en tu favor! ¡Llévatelo! 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 ¡Llíjate de joder! ¡Vamos a ver, se lo están cebando! ¡Ay, por favor, qué brote que le dio! ¡Terrible! Ahí Requena le abre la puerta. Lo están cebando, estamos observando. Bueno, vos me disculpás, yo me voy con él. No, no, vos quedate conmigo que ahora vamos a... Si te gustan los chiches, vas a ver qué chiche te va a mostrar. Bueno, mientras a esto lo tienen en terapia intensiva, yo te invito a que vengas al camarín un ratito, que te quiero mostrar otra maquinita de la mentira, otro chiche. Ajá. Estoy un poquito... ¿Otro chiche? Bueno. Sí, me tomé una pastillita y agarré una cosa. Ahí te lo llevas.